Música Con una linda cancha que le besaba la mano, con una linda cancha que le besaba la mano Música Hay una linda chupada, no se falta, no te vuelvas, hay una linda chupada, no se falta, no te vuelvas La linda chupada del pueblo, como una chupanuelo, la linda del pueblo, como una chupanuelo Música Hace cinco veranos que el ejito anda perdido, va a buscar la ciudad, un cuarto río tranquilo Solito está su mate, solito sobre el cobón, solito está leíto en el pueblo sin encontrar amor Solito está leíto en el pueblo sin encontrar amor La linda chupada, no se falta, no te vuelvas La linda chupada, no se falta, no te vuelvas La linda chupada, no te vuelvas, hay una linda chupada, no te vuelvas La linda chupada, no te vuelvas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh!